¡Listo, vinitana! Gracias chicos por haber venido todos. Gracias, muchas gracias. ¡Listo, vinitana! ¡Listo, vinitana! ¡Listo, vinitana! ¡Listo, vinitana! Cuando fa notte y el sol se n'esce en el ítol. Luce en las tres, da fenésta a toía, en la vanara canta y se levanta, y petra mente, torce, spana y canta. Luce en las tres, da fenésta a toía. No, no, tu sole, que yo bello en mí, oh sole mío, seré en forrante a te. Oh sole, oh sole mío, está en fronte a te. Está en fronte a te. Lito Vitale, gracias chicos. Mucha suerte, seamos felices y que nadie lo impida. Horacio Fontura. Gracias. 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 Gracias.